Estamos compartiendo en un campamento de jóvenes y ahí fue donde yo me di cuenta que ya después de los 40 años Que difícil ya es conectar con un adolescente, ya como que siente uno las ganas, tienes la energía en tu mente Tienes las ideas en tu mente pero ya no, ya no funciona igual, pero estuvimos ahí compartiendo Y muy, muy tremendo lo que Dios hizo acá, pero ya estamos aquí de regreso y que bueno que estés acá Dile al que está al lado tuyo que gusto me da verte, que alegría verte acá en la casa del Señor Que bueno que estás acá y hoy vamos a recibir del Señor en esta tarde, listos Bueno y le damos la bienvenida a todos los que nos miran, nos escuchan en todas las plataformas que tenemos acá Disponibles para que nos estén escuchando, muy bien quiero que le digas al que está al lado tuyo Pero díselo con determinación, dile mueve tu montaña, es más un poquito puedes así como decirle Mueve tu montaña, así es y probablemente sepas que versículo vamos a leer Pero vámonos Mateo capítulo 11 verso 20 No tengo COVID simplemente es alergia, tranquilo no se espante si me escucha así Nos agarró una mini tormenta de arena allí en Mexicali, no sé si alguien conoce Mexicali o la frontera allá Es puro desierto, es pura arena esa finita y se te mete hacia la nariz, a los pulmones y es tremendo Entonces y luego resulta que llegamos a Cigua y está siendo fresco, que bárbaro Me voy a ir más seguido creo para que sigan prendiendo el aire acondicionado Perdón dije Mateo 11 verdad es Marcos disculpa Marcos capítulo 11 Marcos 11 verso 20 Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces Hablando contexto Jesús había visto una higuera, la vio muy bonita, frondosa pero no tenía fruto Entonces Jesús la maldice, dice te vas a secar porque no das fruto Y bueno esa es otra enseñanza pero bueno El asunto es que al otro día dice pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado Respondiendo Jesús le dijo tened fe en Dios, dirá el que está al lado tuyo ten fe en Dios Fíjate lo que respondió Jesús a Pedro Tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte Quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón Sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho Verso 24 Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá Mueve tu montaña Sabes hoy te quiero hablar esta palabra para inspirar tu corazón a seguir creyendo más en el Señor Y me gusta una frase que leí en estos días y es este Dios está en el negocio de restaurar corazones Y la iglesia es parte de ese asunto Vivimos para amar a Dios, para adorarle Pero nuestra expresión de amor a Dios es mostrar empatía Mostrar misericordia a las personas y Dios está en el negocio de restaurar tu vida Pero tenemos que aprender algo, la fe Mira Jesús estaba en sus últimos días del ministerio o de ministerio Él acababa de haber, te voy a poner un poquito de contexto Acababa de haber limpiado el templo Echando afuera a los cambiadores o a los comerciantes de dinero Ahora estaban compartiendo con sus discípulos Preparándolos para ser pilares de la futura iglesia Pero hasta este punto ellos todavía estaban sin fe Ellos habían visto cosas poderosas de Jesús Ellos habían visto milagros Habían visto como Jesús había multiplicado los panes, los peces Pero todavía en su corazón no se activaba una fe arraigada, una fe profunda Jesús los había amonestado por su incredulidad Varias veces Jesús les decía Hombres de poca fe No pueden ver más allá Él vio en sus corazones un impedimento que tenía que ser removido O ellos nunca llegarían a la revelación de quien es Cristo Para ministrar a la iglesia Y cuando habían pasado cerca de una higuera estéril Jesús la maldijo Él le dijo a la higuera Nunca jamás coma nadie fruto de ti Y lo oyeron sus discípulos Marcos capítulo 11 en el verso 14 Después cuando el grupo volvió a pasar cerca de la higuera Pedro señalando le dijo Maestro mira O sea Pedro siempre Si te das cuenta que a Pedro lo ves siempre hablando Ahí entre sus discípulos Ese Pedro era todo un sanguíneo Y colérico también así hablando Y la respuesta de Jesús Yo creo que Pedro Eso es lo que yo me trato de un poquito de imaginar Que Pedro tal vez esperaba Que cuando Pedro le decía Mira Jesús la maldijiste Y ya no está dando fruto Al contrario se secó Tal vez Pedro estaba esperando una exégesis Estaba esperando una reacción de Jesús Una explicación de por qué maldije Mira les voy a dar cinco pasos De cómo maldecir higueras A ver paso uno, paso dos No La respuesta de Jesús Tan simple y poderosa y profunda Tened fe Yo me imagino a Pedro diciendo Es en serio Yo espero tal vez una revelación Una respuesta profunda Y tú me sales con Tened fe Cuántas veces en tu vida Has pasado circunstancias Momentos Tú te acercas a Dios Tú te presentas delante de Dios Esperando que el Señor te explique Por qué te pasó eso Por qué te enfermaste Por qué pasó la circunstancia Por qué aquello y el otro Y la respuesta de Dios Para tu vida es Confía en mí Amén Vale que dice amén Cuando está en ese tiempo de oración Cuando estamos en ese momento Decimos ¿Es en serio? Confía en mí Señor ¿Y qué crees que estoy haciendo? Al orar Y Dios dice Confía en mí Y tú No yo lo que quiero es que Dame los siete pasos Para el éxito Dame los veinticinco pasos Para la redención Tened fe ¿Y sabes por qué? Porque para mover tus montañas Para moverte Para acercarte a Él Para conocer más profundamente a Dios Tenemos nosotros que tener fe Y escúchame esto Nuestros hijos Las nuevas generaciones que vienen Sistemáticamente el mundo La política La ciencia Y todo lo que está sucediendo El adoctrinamiento en las escuelas Porque ya las No sé si usted se está dando cuenta Pero a tus hijos ya no les están Ya no los están educando Los están adoctrinando Que eso está complicado Todo es Algo a lo cual La Biblia lo llama La batalla De la fe Todo está Para que tu fe Falte Para que tu fe Mengüe Para que nuestra fe Se tambalee Para que el cimiento Para que nosotros Estemos tambaleando Nuestra fe Y sabes quien es el autor Y consumador De nuestra fe Quien Cristo Jesús Él es la roca firme En Él cimentamos nuestra fe Y escúchame Toda tu vida espiritual Toda tu relación con Dios Está sustentada En la fe No es por obras Es por fe El justo por la fe Vivirá No es por vista Es por fe Entonces Jesús Ya les había enseñado Muchas cosas A sus discípulos Pero tenía que enseñarles La más importante Bueno O una de las más importantes Y el primer punto es este Jesús les enseñó La importancia De la fe Por eso Jesús En vez de explicar Por qué se secó La higuera Lo que dice Jesús Ey Si tan solo tuvieras fe La higuera seca Fue otro sermón Ilustrado de Cristo ¿Qué representa Esta planta seca? Ella significaba El rechazo de Dios Al viejo sistema religioso De hacer obras En vez De acercarte en fe Ese sistema Buscaba alcanzar La salvación Y el favor de Dios A través de los esfuerzos Humanos Y fuerza de voluntad Y a veces Nosotros queremos Tener esa Queremos estar Muy frondosos Queremos estar Muy guapos O guapas Quieren estar así Wow Wow Deslumbrantes Pero si no hay fruto No funcionamos En el reino de Dios Algo nuevo Estaba por nacer En Israel Una iglesia En la cual El pueblo de Dios Viviría totalmente Por fe Diga conmigo Por fe Escucha Nunca se te olvide Tu vida En Cristo Es plenamente En fe Está conmigo El justo Por la fe Vivirá Y sin café Es imposible Ah no Sin fe Es imposible Agradar a Dios Los que toman café Dicen amén Arrepiéntanse No es cierto No yo lo mío Es pura envidia Como yo ya no puedo Tomar café Por eso les tiro carrilla Porque me da envidia Pero la fe Es importante No olvidemos Es por fe Podemos ver milagros Por medio de la fe La salvación Es por fe Conocemos a Cristo Jesús Por fe Tenemos la esperanza De que Él vendrá pronto Por fe Hebreos 11 Nos habla de la fe Con la cual Es imposible Agradar a Dios La verdad es que Desde el comienzo Dios había buscado Personas Que vivieran Delante de Él Sin temor Al contrario En fe Él quería que sus hijos Estuvieran tranquilos En un cuerpo Alma y espíritu Confiando completamente En sus promesas Dios llamó a esto Entrar en el reposo Ahí Hebreos Nos habla del reposo Por eso Llevó a su pueblo A un desierto desolado Donde no había agua No había comida Sabes El pueblo De Israel En el desierto Vivía y caminaba Por fe Lo sabías Todos los días Caía pan del cielo En el desierto Ellos Caminaban En sus vestiduras No se echaban a perder No te gustaría Tener ropa De ese tipo Buenísimo Que si engorda Engorda contigo Que si enflaca Enflaca contigo Ves No se te desgasta Unos zapatos No mejor que Gucci No Gucci se queda corto Y todo era por fe Por fe Y déjame decirte esto Amada iglesia Familia Amigos Jóvenes Hoy en día De la misma manera Vivimos Caminamos En fe Hey Alguien dice Amén a esto Si vivo Vivo para Cristo Si tengo Gracias a Dios Si no tengo Gloria a Dios Pero eso es fe Pero parece Que el cristianismo Parece que nos hemos Acartonado Y nos hemos Amoldado Y nos hemos Como que Este Aflojerado En esta área Déjame decirte esto Estoy hablando hasta Proféticamente Una vez más Se va a desatar A nuestro alrededor Un montón de circunstancias Que lo único La fe Nos mantendrá Por eso es la batalla De la fe Una persona Que pierde su fe Una persona Que deja de creer En Dios Una persona Que ya no Ya no cree Ya no está esperando Lo mejor para su vida Boom Su fe se está acabando Pila Atento Por eso Jesús En vez de darle Exégesis De ¿Por qué maldijiste La higuera? Yo no sé Si usted ha leído Este pasaje Yo he leído Este pasaje Y me hace un poco De ruido Claro que ya Ya tengo He leído Ya he conocido La respuesta Pero me hace ruido Porque Pues como te explico A alguien que nunca Ha leído la Biblia Que Jesús maldice Que no se supone Que debe de bendecir ¿Ves? Y la respuesta De Jesús fue Tened fe Jesús le dijo Tengan fe en mí Él los llamó A poner su confianza En que Él haría Lo imposible Para ellos Por eso En el libro De Hebreos El pueblo de Dios Nunca entró En ese reposo Durante esa época En el desierto Porque ellos No confiaron En sus promesas Solo veían Milagros Solo veían La mano de Dios Pero jamás Confiaron En sus promesas Por eso A nosotros Nos advierte Que tengamos cuidado No sea que nos Perdamos De entrar En el reposo De Dios Debido A la Incredulidad Entonces Número dos ¿Cuál es esa montaña Que tenemos que mover? La montaña Se llama Incredulidad La montaña Delante del pueblo De Dios Es y siempre Será La Incredulidad La Incredulidad Cuidado ¿Sabías tú Que puedes hacer Cosas para Dios Sin fe? ¿Sabías tú Que puedes estar Actuando En el reino De Dios Pero tu fe Va menguando Va menguando Y se va Como apagando Incluso Puedes tener Mucha unción Sí Pero algo Está pasando Acá en tu fe Se va apagando Esa es la montaña Que tú y yo Tenemos que remover Todos los días En el pasaje En el pasaje De Liguera Jesús se refiere A la montaña A una montaña Sin nombre Nomás dice En el verso 23 Cualquiera que dijera Este monte Quítate y échate En el mar Y no dudara En su corazón Sino creyera Que sería hecho Lo que dice Lo que digas Le será hecho No sabemos Cual es la montaña A la que Jesús Estaba refiriendo Acá Algunos dicen Que esa montaña Tiene clase Todo un montón De nombres Enfermedad Pecado Pobreza Miedo Desánimo Ok La realidad Es que Todas estas cosas Nacen de la incredulidad Escucha Cuando comenzamos A bajar Nuestro nivel De fe Comienza A subir La incredulidad Yo te hago Una pregunta ¿Tú crees Que Dios Puede seguir Obrando milagros Hoy en día? ¿Amén o no amén? Así es Jesús le estaba Diciendo a sus discípulos Y también hoy en día Nos dice a nosotros La incredulidad Es como una montaña De obstáculo En tu corazón Y no puede ser Movida Tiene que ser Expulsada O no voy a poder Trabajar contigo Te dice Dios ¿Quieres que Dios Trabaja en tu corazón? Mueve la montaña De la incredulidad Es que Se me hace bien difícil Que Dios Me pueda perdonar Bueno Para ti se te hace difícil Para Dios Eso es Él es Él es Perdón Él es amor Pero tenemos que ¿Y por qué mucha gente No recibe el amor de Dios? Ok A ver Se me está acabando La pila acá Si me dan otra pila O otro micrófono Está mejor Hoy estoy sintiendo Como que A ver Chúchale ahí Ok Sí Aleluya Nomás quítale el efecto Porque Van a sentir que Dios les está hablando Bueno Ok Ahí está Ya quedó ¿Qué estaba diciendo? ¿Que qué? Ah la incredulidad Ay santo Dios Tengo déficit de atención Y luego se me apaga Él pues oye Lo que Dios Espera de ti De mí Es que tengamos fe ¿Sabes por qué Jesús no pudo hacer Milagros en un pueblo? Debido a la incredulidad De las personas Mateo 13 58 Nos dice Y no hizo allí Muchos milagros A causa de la incredulidad De ellos Lo mismo se aplica A la iglesia De Cristo Hoy en día Donde hay incredulidad Él no puede Trabajar Porque nos acercamos A Dios Pero sin fe Porque hacemos Obras Pero huecas Sin fe Porque Tenemos una religiosidad Porque tenemos Una religión Y no una relación Y eso mata La fe Eso Eso no nos Nos llena De incredulidad Así que Quieres Entonces ya ¿Cuál es la montaña Que tenemos que mover? La Incredulidad Pero hermano Es que Yo ya leí la Biblia Siete, ocho veces Nueve veces Y puedes tener Incredulidad todavía Pero hermano Yo ya soy cristiano De hace 40 años Puede Porque todos los días Se libra La batalla De la fe No es una batalla Intelectual No es una batalla Teológica No es una batalla De unción No es una batalla De milagros En lo espiritual ¿Sabes cuál es la batalla Que se libra? La batalla De la fe ¿Por qué? Porque todo lo que Satanás va a intentar hacer Es que tu fe Falte Por eso Jesús Cuando le dice a Pedro Ay Pedrito Ya me pidieron Zarandearte ¿Y qué crees? Ahí van Y yo solo le he pedido Al Padre una cosa Que tu fe No falte ¿Y sabes qué sucede hoy Familia? Por eso te quiero Hablar de esto Y voy a estar hablando Más acerca de este tema Los jueves de fe Aunque no es una serie Como tal Pero si va a ser Una temática La fe Porque yo me doy cuenta Ya sistemáticamente La cultura De este mundo La forma de pensamiento De este mundo moderno En el siglo XXI Es Están atacando La fe De nuestros hijos Están atacando La fe En la familia Están dañando Tu fe Están menguando Están enfriando Tu fe De tal modo Que Mira están así Que ya no hay Verdad Ya no hay una verdad Absoluta Todo es relativo Todo es como Tú lo percibas Si te sientes bien Pues Que chido Hace rato Hablaba con un licenciado Y yo le decía Digo oye Acá en Guerrero Ya se habrá Dado de alta Lo del aborto Dice Aún no todavía Como le digo Como que aún no Dice no Pero viene en recio Le digo Vamos a seguir orando Le digo Y lo de matrimonios Igualitarios Dice no Y él me empieza A decir Dice Dice Pero ya hay una ley Dice En Guerrero Y me dio gusto Escuchar esa ley O una Iniciativa Más que iniciativa Ya está Establecido En el hecho De que De que A una mujer Ya que esté El producto Porque así le llaman El producto En formado Y ella Decide abortar Ahí hay una Hay una penalización O sea está Penado Para la mujer Le digo Ay que bueno Que está eso Por eso en Guerrero Pero me dice Él dice Está muy fuerte El asunto en Guerrero Para quitar eso Y darle plena libertad A las mujeres Yo le decía Le digo Desde que le llaman Producto Ahí está el problema Pero esa es la estrategia Del sistema De este mundo Para Menguar la fe Te imaginas A un niño De cinco años Dice Eh producto Hermano Producto Producto Es la leche No Las tortillas Dame tres kilos De producto De Para pintar ropa Para pintar Las paredes Pero ese es El asunto Hay una Sistematización Que está Golpeando La fe ¿Te hace sentido Lo que te digo Dice Ay hermano Yo lo que quiero Es comer Ay hermano Si tu única Preocupación En esta vida Es comer Y salir De tus deudas Pues necesitas Más fe Todavía No estoy diciendo Que no Pues Entonces La fe Es Importante ¿Dónde están Esos hombres Y mujeres De fe Acá? Número Tres Dios No toma La incredulidad A la ligera Te quiero dar El ejemplo De un hombre Tremendamente Consagrado A Dios Te quiero dar El ejemplo No lo vamos a leer Porque ahí lo lees En casa Un hombre Consagrado A Dios Que vivía En santidad Realmente Amoroso Y temeroso De Dios Que anhelaba Con todo Su corazón La venida Del Mesías Oraba Por la venida Del Mesías Tenía un pequeño Detalle Él no podía Tener hijos Con su esposa Elizabeth Te estoy hablando De Zacarías Lucas capítulo 1 Lo lees en casa Porque está Un poquito Extenso Ahí la historia Dios le prometió El milagro De un hijo Al avejentado Sacerdote Un hijo Que sería El precursor De Mesías Zacarías Un siervo Fiel Y devoto Había orado Toda su vida Por la llegada Del Mesías Pero eso Por eso Él estaba Quemando El incienso En el templo Cuando él Recibió Esta noticia El ángel Gabriel Se le apareció Diciendo Tu oración Ha sido Oída Zacarías Tendrás un hijo Y lo llamarás Juan Y la respuesta De Zacarías No te lo puedo Creer Como Tiene toda una vida Orando Por avivamiento Y ves el avivamiento Está como cuando Este En hechos Estaban orando Por Por este Por Por Pedro Que lo habían encarcelado Y estaban orando Y estaban ahí Padre Libéralo Señor Haz un milagro Envía a un ángel A que lo libere Señor Y todo lo que habían orado Sucedió Y Pedro Está tocando Ahí en la puerta Ábrame Siento que me persiguen Los soldados Y se acerca Una jovencita Rod Algo así Rod 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 Sí Pero Rod Es el pueblo Acá Rod Y ve Ah Pedro Ay Y va con los Ey Allá está Pedro Bueno tú chamaca Dice ¿Por qué no andas Tomando el pelo? ¿Qué te pasa? No va a estar Pedro Allá Ey ¿Cuántas veces Tú y yo Hemos caído En esta incredulidad? Envía fuego Padre Tantito fuego Ay No Dese no Pues de cuál ¿De cuál entonces? Las esposas Señor Transforma a mi marido Dios toca a su esposo Dios llena de fuego A su esposo Y el esposo Le empieza a decir Viejita No vamos a levantar Todos los días A las seis de la mañana A orar No así no Bueno Bueno ¿Qué te pasa a ti? Yo a las seis de la mañana Estoy dormida Bueno Querías Querías marido Avivado ¿Sí o no? Ey Buenas tardes Zacarías Estaba igual Zacarías Había pedido Al Mesías Ahora No solamente Dios Se le había aparecido Para decirle Que ya iba a llegar El Mesías Sino que su propio Hijo Juan Sería el precursor Del Mesías Oye hermano ¿No te daría alegría Eso? Que Dios use a tu hijo Para traer avivamiento A esta ciudad A esta región De la costa grande A todo México ¿Te gustaría que eso pasara? Bueno Vamos a ver El día que Dios te pida A tu hijo O a tu hija Que te diga Papá me voy a la costa chica Jamás vuelvo Ahí entregaré mi vida Para servir a Cristo A toda esa gente de allá No te vayas Oh que la canción No tenía fe usted No que le estaba pidiendo A Dios que usara a su hijo O a su hija Buenas tardes Amén Bueno vamos a ver El amén De a de veras Entonces Zacarías Se atrevió En su ignorancia Más que ignorancia En su inocencia Y en su lógica biológica De biología Señor O sea Estoy viejito yo Mi mujer ya está viejita O sea ¿Cómo va a estar este asunto? Y Dios no le tomó A juego Su falta De fe Para eso Y Dios dice Bueno Por cuanto no has creído Te me quedas Mudo Hasta que esto suceda Un hombre Consagrado Un hombre Que no tenía Ninguna tacha En su carácter Al contrario Un tremendo judío Devoto Devoto Mesías Del Mesías De las promesas De Dios Y Dios dice Ah Yo no juego Cuando yo hablo Más O sea Dios diciendo Cuando yo hablo Más vale Que tú y yo Estemos atentos A tener fe Porque la fe A veces No se lleva Con la razón Pero es fe Está conmigo Sabes iglesia Dios nos va a llevar A nuevos niveles Espirituales A esta casa Pero necesitamos Un mayor nivel De fe Imagínate Que Dios te diga Ora por esa persona Yo ni la conozco Y si no quiere Que ore Zacarías Siendo un buen Hombre Al fin Y al cabo Tenía una pequeña Montaña O gran Montaña Que era esa Incredulidad En esa área De su vida Dios no Excusó La falta De fe De Zacarías No tuvo pena Por su edad Ni tomó en cuenta Su servicio Devoto En el pasado El hecho Es que Dios No iba a pasar Por alto La incredulidad De este Siervo Dedicado Fue así Que el ángel Gabriel le dijo En Lucas 1 1 20 Ahora quedarás Mudo Y no podrás Hablar hasta el día Que esto se haga Por cuanto no creíste Mis palabras Las cuales se cumplirán A su tiempo Ahora Dicho sea de paso Yo no sé Si realmente Fue castigo Para Zacarías Usted sabe Hermana Que los hombres No nos castigan Si no hablamos Al contrario Nos da igual Castigo Que hubieran Quedado muda Elizabeth La mujer Allí se hubiera sido Castigo Si o no Hermana No me dice nada La hermana Otro ejemplo Así de Rápido Segunda de Crónicas Catorce Catorce Nos habla Del reinado Del rey Asa Reinando Con justicia En Judá Asa Radicó La idolatría Te doy un contexto De la idolatría Derribando Los templos Eso está en Segunda de Crónicas Catorce Lo puedes leer En casa Trayendo Trayendo avivamiento A la región Luego mientras Las personas Disfrutaban De las bendiciones De Dios Fueron invadidos Por un ejército De un millón De tíopes Hacerles frente A tal ejército Era una imposibilidad Total para Judá Así que Asa Buscó al Señor Y llamó al pueblo A oración Aún contra Probabilidades imposibles El ejército De Asa Ganó Con gran victoria Sobre el invasor Fue uno de los milagros De fe más grandes De la historia Del pueblo de Israel Del pueblo de Dios Se dice incluso Que sonó Entre las naciones Cuando regresaba A casa Después de la victoria Asa fue interceptado Por un profeta Este hombre Le dijo Mientras tú Dependas del Señor Confiando plenamente En Él Serás bendecido Él caminará Contigo Y te dará Victoria tras victoria Pero si te apartas De Él Confiando en tu carne Tendrás desorden Y caos En cada área Eso está en Segunda de Crónicas 15 Es la palabra Del profeta Asa tomó Este mensaje Muy en serio Caminó Fielmente Con el Señor Por 36 años Durante ese tiempo Judá fue bendecida Grandemente Por Dios Vivir en esa tierra Era maravilloso Y glorioso Entonces después De todos esos años Otra crisis vino Diga conmigo Otra crisis Escúchame Escucha Escucha Tú puedes Tener victorias En el pasado Pero debes De tener en cuenta Todos los días Satanás Intentará Tronar Tu fe Por eso Está escrito Que estemos Firmes Poniéndonos La armadura Para cuando Venga el día Malo Llega otra crisis A este rey El rey impío Que gobernaba Israel Que se había Dividido De Judá Lanzó Un ataque Contra Asa Él capturó Ramá Un pueblo A pocos kilómetros De Jerusalén La capital De Judá Cortando así La ruta Principal De abastecimiento A la ciudad Lo cercó Si algo No sucedía Pronto La economía Entraría De Judá Entera De Judá Colapsaría Esta vez El rey Asa Actuó Con miedo En lugar De confiar En Dios Y buscarlo Con todo Su corazón Él buscó Ayuda De uno De sus Notables Enemigos El rey De Asiria Increíblemente Asa Despojó A su gobierno De todo El tesoro De Judá Y se lo ofreció A los asirios Para que Librasen A Judá Fue un acto De incredulidad Absoluta Wow Fija conmigo Que Dios Me ayude Si puedes Pasar El teclado Pedro Por favor Se dice Que la parte Más difícil De la fe Es la última Media hora La parte Más difícil De la fe Es la última Media hora Pregúntele A Pedro Cuando salió De la barca Salió De la barca Tenía fe Dijo Estoy caminando En el agua Y empezó A caminar Pero faltando Unos pocos Metros O centímetros No sé cuánto Se sobreentiende Que no estaba Muy lejos De Jesús Porque sólo Jesús Extendió Su mano Y lo sacó Faltándole Poco Para llegar Comenzó A ver Los vientos La tormenta Se comenzó A sumergir Por eso Dice la palabra El que persevere Hasta El fin En la carrera De la fe En la carrera De la vida Eterna En la carrera Espiritual Cristiana Si la podemos Llamar Así Es importante Cómo inicias Pero no es No es todo Es bueno Iniciar bien Hay unos que pueden Iniciar mal Hay otros que se pueden Desviar en el camino Pero en esta carrera Lo mejor Lo más importante Es esto Terminar bien Terminar bien Y Jesús dijo Mira más vale Que entres Tuerto Entres ciego Si tu ojo Es ocasión De caer Este pues Quítatelo Gloria a Dios Que ya Tenemos a Cristo Como nuestro Salvador Si no Yo sería El primer tuerto O si tu mano Es ocasión De caer Ah pues Pregúntale La bronco Qué onda Cómo le está yendo Para los que saben Las noticias El hecho Es que Dios Ya había puesto En movimiento Su plan Para liberar A Judá Asa hizo Abortar Ese plan Actuando Con miedo Y pánico Ahora un profeta Vino a Asa Diciendo Debido a que No confiaste En el Señor De ahora en adelante Tendrás guerras Y así sucedió En Judá Actuar en Incredulidad Siempre trae Desorden Total Y caos A tu vida Número cuatro Jesús dijo Que era imposible Para nosotros Mover la montaña Que tenemos Enfrente Porque no es De que yo La voy a mover No son declaratorias Positivas Esa montaña De incredulidad En nuestros corazones Puede verdaderamente Ser expulsada Solo Por la fe No por fuerza De voluntad Por eso le dice A Pedro Tened fe Marcos 11 23 Ahí en Desierto Les digo Que cualquiera Que dijera Este monte Quítate Y échate En el mar Y no dudar En su corazón Si no creyere Será hecho Lo que dice Lo que diga Le será hecho Aquí Jesús Nos está diciendo Cual es nuestra parte Y cuan gloriosa Promesa nos da Las cosas Que deseemos Cuando oremos Nuestra parte Es creer Que las recibiremos Y las tendremos ¿Alguien puede creerlo? Marcos Yaroida En una de sus canciones Dice Mi trabajo Es creer Y el trabajo De Dios Es obrar Hacer Más que a veces Los cristianos Somos al revés Andamos queriendo Hacer un montón De cosas Y esperamos A que Dios Nos respalde No es al revés Primero cree Primero espera Ponte a orar Y Dios Hará lo demás Claro que el Señor Te inspirará A tener una acción De fe Porque también Fe sin obras Es fe muerta Y termino ¿Cómo entonces Recibo Esa fe? ¿Cómo entonces Me lleno de fe? ¿Qué tiene que pasar? ¿Por qué Se levanta La incredulidad? Dos preguntas Primero ¿Por qué se levanta La incredulidad? ¿Y cómo venzo La incredulidad? Bueno Por medio de la fe Pues sí ¿Pero dónde? ¿En qué momento Yo me lleno de fe? Número uno La incredulidad Se levanta En corazones Que no están Dispuestos A rendirse Totalmente A Él Un corazón Que no está Dispuesto A dejarse Caer En los brazos De papá Le da lugar A la incredulidad La solución Jesús no la enseñó En el Getsemaní Lucas capítulo 22 Verso 42 Creo que ese No se lo diría Multimedia Pero si me lo pueden poner Verso 42 43 Y 44 Diciendo Padre Si quieres Pasa de mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Si no La tuya Y ahí Se le apareció Un ángel Del cielo Para Fortalecerle Y estando en agonía Oraba más intensamente Y era su sudor Como grandes gotas De sangre Que caían Hasta la tierra Padre Si quieres Pasa de mí Esta copa No, no Déjamelo En el anterior Si quieres Pasa de mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Si no La tuya ¿Quieres llenarte De fe? Ríndete A Él Jóvenes Escúchame Ríndete Ríndete A Él Rínde Tu corazón Déjate caer En sus brazos No te afanes No te llenes De ansiedad Por el que va A venir Mañana Ríndete A Él Y Dios Suplirá Todo Lo que te Falte Conforme A sus riquezas En gloria ¿Sabes por qué La incredulidad Está llegando A muchos corazones Por la Autosuficiencia Yo las puedo Yo tengo Experiencia Yo ya sé Yo ya estudié En el seminario Bíblico Teológico Apostólico Romano Ah no Romano No Apóstolico Consagrado Aquel que le pasó Las tenanzas Al querubín Que agarró El carbón Encendido Y se lo puso Y muchos Se creen Así No Espérame Está muy Está muy bien Todo eso Pero si tu corazón No está rendido A la voluntad Del Padre La incredulidad Comienza La soberbia Comienza Y todo esto Le da pie A la incredulidad ¿Alguien quiere Tener más fe? Aquí está la clave Tienes que hacer Esta oración Tienes que hacer Esta oración Padre No se haga Mi voluntad Si no La Tuya Te rindes Y ahí el Espíritu Santo Comienza a llegar ¿Sabes qué pasó Con Jesús? En cuanto se rindió Vino ese ángel Y lo Fortaleció Ahí donde tú Estás Sentado Tenemos que Convertirnos En una iglesia Totalmente rendida A Él Ahí donde tú Estás Quiero que Pienses En todas Esas circunstancias Situaciones Tal vez Tu matrimonio Y ya le Buscaste Ya intentaste Terapia Consejería Y esas cosas Son muy buenas Pero si no Te rindes A Él No va A funcionar En tu negocio Ya hiciste Un montón De estrategias Pagaste Publicidad En redes Sociales Esto Por allá Y por acá Pero no Hay los resultados Deseados Deseados Es que si no Te rindes A Él Es que si no Me rindo A Él Y en esta tarde El Señor Te está hablando A tu corazón Tal vez Tú traes Una lucha Muy interna Pero es que Esa lucha Es contigo Mismo Contigo Es decir Es que me cuesta Tanto trabajo Confiar en que Alguien más Va a hacer la obra Ahí está el problema Pues Nos rendimos A ti Señor Nos rendimos A ti Padre En totalidad A ti Rindo alma Y corazón No tengo nada Más que dar Tómame Aquí Esto Díselo una vez Más En totalidad A ti Amado Jesús Rindo alma Y corazón No tengo Nada Nada más Que da Tómame Aquí Esto Tómame En tus brazos Cristo Toma Mi vida En tus manos En tus manos Y haz de mí Lo que tú quieras Tómame Aquí Esto Ahora Tú sabes Que es A lo que te tienes Que rendir Que le tienes Que rendir A él Porque tenemos Que hacer Esta oración Que hizo Jesús No se Haga Mi voluntad Sino la Tuya Tú sabes Que es Ahora el Espíritu Santo ya te Habló Y estoy seguro Que él ya te Habló Profundamente En esta tarde Que es lo que Tienes que Rendir Que es Lo que tienes Que entregar En el altar Que es Si ya lo sabes Entonces te pones En pie Y le rindes A él Con manos Levantadas Si ya sabes Que le tienes Que decir Señor aquí Que se haga Tu voluntad Así es Amén Amén Aleluya Aleluya Tómame Díselo Con manos Levantadas Vamos iglesia Tómame En tus brazos Cristo Aleluya Toma Mi vida En tus manos Y haz De mí Lo que Tú quieras Si Dios Vamos Díselo Díselo Tómame Es entre Tú y Esto Es entre Tú y Dios Tómame En tus brazos Cristo Toma Mi vida En tus manos Si Dios Y haz de mí Lo que Tú quieras Tómame Aquí Estoy Una vez más Vamos Ahí está fluyendo Ahí está fluyendo En tu corazón Ahí Te estás despojando Suéltalo en el altar Ríndelo a él En esta tarde Toma Emoción Toda circunstancia Que está pasando Ríndete Ríndete A él Ahí Aquí está El Espíritu Santo Él viene A fortalecerte Él viene A llenarte Él viene A llevarte A un nuevo nivel En tu vida Nos rendimos A ti Papá Aleluya Que toda mi vida En tus manos Y haz de mí Lo que Tú quieras Aleluya Tómame Aquí Estoy Una vez más Díselo Tómame En tus brazos Cristo Toma Mi vida En tus manos Y haz En mí Lo que Tú quieras Ahí está Ahí está Llénate de él Ríndete a él Él te abraza Él te llena De su gracia Él te llena De su amor Y misericordia Él te llena Él viene Él viene En esta tarde Cristo Oh Ríndete a él Paraquita Ahora Ahora Más Más Espíritu Santo Llénate Tómame En tus manos Oh Sí Jesús Y haz En mí Lo que Tú quieras Tómame Aquí Aquí Estoy Tómame Aquí Estoy Tómame Aquí Estoy Sabes Sabes El camino Correcto Te lleva Por la Senda Correcta El Espíritu De Dios Trayendo paz Trayendo fortaleza Tu vida Y se Se mueve Y se mueve Esa montaña Se mueve La incredulidad En el nombre De Jesús Yo reprendo La incredulidad En cada corazón En el nombre De Jesús Toda soberbia Es echada afuera Porque confiamos En Ti Señor Y caminamos Por fe No es por vista Es por fe Oh Jesús Oh Aquí Estamos Dios